Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot Este es el pronóstico Mujer Acuario, el hombre que me gusta Este pronóstico es para aquellas mujeres acuario que le gustan un determinado hombre Y quiere saber que hace, que piensa, que dice, que siente Si está en comunicación con ella o si está en comunicación con otras personas En fin, todo lo que concierne a este hombre Entonces, Mujer Acuario, el hombre que me gusta Mujer Acuario, el hombre que me gusta Mujer Acuario, el hombre que me gusta Ahí está, Mujer Acuario, el hombre que me gusta Entonces, Mujer Acuario, el hombre que me gusta Bueno Mujer Acuario Me parece que este hombre te va a comunicar algo Esta tirada, obviamente, aplicará a algunas mujeres acuario y a otras no Pero a las mujeres acuario que aplique la tirada Mujer Acuario, el hombre que me gusta Este hombre Te va a comunicar algo Vos también le gustas a él Y le gustas mucho Está muy contento con vos Dice Acá, la carta de los pajaritos Realmente, tal vez, se han empezado a conocer desde hace no mucho Tienen una muy buena intimidad Y es como que Este hombre Quiere que la relación entre ustedes Como que vaya creciendo De a poco Lentamente No está muy apurado Como que vaya creciendo cada vez más Más, más De fruto Este hombre quiere algo a largo plazo con vos La carta de la cruz La carta de la cruz Nos está hablando de eso Y Y es como que se ve obligado A tomar una decisión Es muy posible que este hombre Mujer Acuario Sea un amigo tuyo Sea amigo tuyo Sea una amistad Este hombre que te gusta Porque empezó como amistad Y después fueron intimando Más, más y más Y es como que Este hombre Está obligado a tomar una decisión Con vos Porque está considerando En tener algo serio A largo plazo Y es algo muy, pero muy lindo Te considera a vos Este hombre Que te gusta A vos te considera como un premio Como un regalo que le da la vida No, realmente muy, pero muy bien Vamos a ver que más Tienen las cartas para decirte Mujer Acuario Entonces Mujer Acuario El hombre Que me gusta Mujer Acuario El hombre que me gusta Mujer Acuario Mujer Acuario El hombre Que me gusta Entonces Mujer Acuario El hombre Que me gusta El pronóstico El hombre que me gusta Arriba de la carta De la lechuza Buenísimo Fíjate La sota de bastos Este hombre Está muy entusiasmado Con vos Dice la sota de bastos Y realmente Es como que Estaba buscando Una persona como vos Y va Y está dispuesto A asumir el riesgo A establecer Una relación A largo plazo Con vos Es más Otras personas Le han dicho Dale Metele para adelante Que esta es una buena chica O sea que Bueno Fantástico Arriba de la carta De los lirios Arriba de la carta De los lirios Tal vez Lo que lo tiene A ver Tal vez El ven vos Si bien Tienen Y es Y fíjate Esta cruz Tiene Connotación Negativa Y positiva Positiva Porque quiere Algo Te ve como Una chica seria Una onda así La negativa Y se combinan Estas tres cartas Es como que Te ve Media Desde el punto De vista sexual Un poco Tirando para abajo Un poco fría Es como que Bueno Vas a tener que Repuntar En ese aspecto Mujer acuario Para no causarle Un desencanto Si De eso habla La emperatriz Invertida Arriba de la carta De los lirios Porque la emperatriz Invertida Habla de De esterilidad De frigidez Y acá La carta De los lirios Habla de La sexualidad También Y está la carta De la cruz Por ahí Le preocupa Un poco Determinada Actitud Tuya Mujer acuario Ante la sexualidad Ante el sexo Arriba la carta De la cruz Pero bueno Este hombre Tiene toda La confianza Y está dispuesto A La carta De la fuerza A tener Un nuevo comienzo Con vos Si esta tirada Aplica a vos Mujer acuario Te pido que Reveas Esto de la parte Sexual Arriba de la carta Del Del árbol Bueno Arriba de la carta Del árbol Es esto que yo Te venía diciendo Hoy El 7 de copas Que nos habla De fantasía Este hombre Está fantaseando En hacer En tener algo Con vos Que des frutos En tener algo Con vos serio A futuro En tener algo Duradero Tanto la carta Del árbol Como de la cruz Están diciendo lo mismo Arriba de la carta De los senderos Bueno La estrella Espectacular Este hombre Considera un éxito La decisión Que seguramente Va a tomar En relación a vos Que es esta La de formalizar Una pareja Arriba la carta Del perro Espectacular La torre Un nuevo Comienzo Este hombre Quiere un nuevo Comienzo Con vos Pero te vuelvo A repetir Fijate Vos tal vez Por la educación Que hayas tenido O por tu forma De ser O por lo que sea Tal vez En el terreno De la intimidad Sos media quedada Y ahí Por ahí Es como que A este hombre Si es que a vos Te gusta este hombre Obviamente que te gusta La tirada Fue con esa consigna Pero si es que Quieres tener algo Duradero Porque este hombre Te lo considera Para algo duradero Revee El tema este De la sexualidad Como aflojarte Un poquito Distenderte Disfrutar más Arriba de la carta Del ramo Bueno Fijate Este es el típico Hombre Que en parte Es como vos Es Entre comillas A la antigua Es un hombre Conservador Que lo que quiere Acá la carta Del emperador Es formar una familia Y ser el hombre De la casa Y que vos seas La mujer de la casa En síntesis La carta del emperador Está diciendo eso Este hombre Quiere eso Bien Entonces Vamos a ver Que más tienen Para decir las cartas Tomo un traquito De agua Primero Mujer Acuario El hombre Que me gusta 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 Bien Entonces Mujer Acuario El hombre Que me gusta Arriba La carta La carta de la lechuza También es prudencia Y está siendo Muy precavido La carta de la lechuza Es prudencia Estudiar Es como que Te está estudiando Para que Fíjate acá El nueve de bastos Nos habla de traición Te está estudiando Para que no seas Una mujer Entre comillas Infiel Porque lo que busca Él Es esto De fidelidad Arriba Arriba La carta De los lirios Y de la emperatriz Bueno Este es un hombre Bastante celoso Nos están diciendo Acá El cuatro De espadas Arriba De La carta De la cruz Y de La fuerza Bueno Que le gustas A este hombre Le gustan Las mujeres jóvenes Realmente le gustas Y Casi Casi Te diría Que te ve Porque Vos es un hombre De mucho carácter Casi Te estaría viendo Como a su propiedad Y no en el mal sentido Sino En su forma de ser Es como que Es un hombre Muy apegado Y Y una vez Que te elige Después de estudiarte Te ve como A algo De él Como algo De su propiedad Arriba la carta Del árbol Y esta es la fantasía Que él tiene Del árbol Y del siete de copas De formar algo Con vos Bueno Acá nos habla Bueno Sí claro Él te está estudiando Y no quiere Que Acá Porque el caballo De oro Nos habla De estafa Como que Es muy previsor O le ha pasado Algo Anteriormente Y no quiere Meterse en algo Que resulte Engañoso Engañoso Que no quiere Por eso te estudia Y te estudia Bien a fondo Porque no quiere Que No quiere Equivocarse Creyendo Que A ver Como decirlo Este hombre No quiere Que esta relación Sea un fraude Una estafa Porque él Quiere determinado Tipo De De Relación Y es esta Una relación Para siempre ¿Entendés? Y él Fantasea Y con esto El siete de copas Nos habla De fantasear El árbol Con una relación Estable Duradera Que vaya creciendo Y vaya dando frutos Arriba la carta Del sendero Y de la estrella Bueno, fijate El haz de oro Y después de estudiarte Él considera Que con vos Puede lograr Esta prosperidad Y felicidad La carta de la estrella Y el haz de oro Juntos Espectacular Arriba la carta Del perro Arriba de la carta Del perro Acá mirá Porque acá El cinco de espadas Nos habla De problema legal Y acá La carta De De la torre Nos habla De nuevo comienzo Es posible Que este hombre Ya Haya tenido Una relación De pareja Y esté comenzando Por eso Es que es tan Tan obsesivo Se podría decir En que seas Entre comillas Una buena mujer Porque acá El cinco De bastos Nos habla De problema legal Y la torre De un nuevo comienzo Es como que Ya ha sufrido Alguna que otra Contrariedad En el tema De la pareja En el tema amoroso Y se está fijando Bien De hacer las cosas Sin margen De errores Para no tener sorpresas Y arriba de Bueno Y acá está Arriba de La carta Del emperador Está El doce De oros Invertido Que nos habla De persona interesada Realmente Este hombre Si está interesado Y actúa En base a ese interés Y no lo disimula Este hombre Quiere al lado suyo Una buena mujer Y va a hacer Todo lo que está A su alcance Para elegir Correctamente O sea A vos Y parece que sí Parece que te elija A vos Porque este hombre Considera Que sos una buena mujer Bien Digo toda tirada De una Entonces Mujer Mujer acuario El hombre Que me gusta Acá Está primero La carta De la lechuza Y la carta De los lirios Este hombre Está muy contento Con la intimidad Que tiene La carta De la cruz Como te decía Quiere tener una relación A largo plazo El árbol Que crezca Que vaya dando Sus frutos Pero es como Que tiene que tomar Una decisión Con respecto a vos Es como que La frutilla Del postre Es como que Falta que el tipo Se te declare Una onda así Bien Arriba de La carta De la lechuza Aparece este hombre Una de las cartas Que representa La sota de basto Que dice Que este hombre Busca lo que quiere Es fidelidad Este hombre Quiere fidelidad Está dispuesto A asumir el riesgo Con vos Inclusive Las opiniones De sus amigos De su familia Le dicen que vos Sos una buena chica ¿Por qué? ¿Por qué? La carta de la lechuza Te está estudiando ¿Por qué está siendo Tan prudente Nueve de bastos Porque no quiere Una nueva traición No quiere una nueva traición En su vida Y eso es por Esta Un nuevo comienzo La carta de la torre Y problemas legales Se ve que está Dirimiendo Algo Que puede ser Algo de papelería O algo legal Con una anterior pareja Acá la carta De los lirios Y arriba está La carta De la emperatriz Invertida Este hombre Este es un hombre Muy celoso Es muy ansioso Dice acá La carta De cuatro De espadas Y si bien Puede Ya Puede ser Que ya haya tenido Intimidad con vos La Emperatriz Invertida Este hombre Considera Como que la sexualidad Con vos No es digamos Pum para arriba No es digamos El kamasutra Versión No sé Super No, no Nada que ver Te considera Como que Te considera Como un poco No es la palabra Fría Como un poco Sin experiencia Esa es la palabra Como un poco Sin experiencia Casi se me traba Casi no se me traba La lengua En el terreno sexual Por eso está invertida Acá Pero bueno Aún así Este hombre La carta de la cruz Quiere una relación Para suerte Para siempre Un nuevo comienzo Habla la carta De la fuerza Y le gusta Obviamente Una mujer joven Como sos vos Mujer acuario La carta del árbol Quiere una relación Que dé frutos Y fantasía Con esto El siete de copas Y también está Como te está estudiando También está El fantasma Del fraude De la estafa Por eso te estudia tanto Porque no quiere Que esta nueva relación Sea también Para él Un fraude O una estafa Y va a tomar La decisión Va a tomar la decisión Y arriba está la carta De la estrella Y parece que Y acá la carta Del perro Que esta Sos vos Mujer acuario Porque creo que este hombre Es un amigo tuyo Y acá El as De De oros Que nos habla De prosperidad Va a tomar la decisión De Tenerte a vos Como pareja O proponerte algo Proponerte algo Y acá El as De oros Porque es el as De oro Invertido Que habla de Prosperidad Con Infelicidad Y creo que La infelicidad O la felicidad Total No es completa Justamente Por la carta De la emperatriz Invertida Esto que te hablaba hoy De una sexualidad Un tanto Opacada Arriba de la carta Del perro Nos habla Tenemos la torre Un nuevo comienzo Y acá El cinco De bastos Que nos habla De problemas Legales Es como que Este hombre Está dirimiendo También problemas Legales Con respecto Muy posiblemente A una pareja Anterior Por eso es que Está tan precavido Pero bueno Este O Acá La carta Del ramo Sostiene la tirada Que es un excelente augurio Que significa El éxito De este hombre Que este hombre Es un hombre Es un hombre Conservador Es un hombre Que está bien Económicamente Que le gustan Las cosas claras Un tanto Un tanto Dominador Eso sí Es un tanto Dominador Y obviamente Te eligió A vos Porque está interesado En tenerte Por las características Que tenés Mujer Acuario Realmente Este hombre A este hombre Le interesás Bien Me quedo colgado Con esta carta Con el tema De la emperatriz Invertida Y el as de oro Invertido Que nos habla De prosperidad Con infelicidad Y La emperatriz Que nos habla De cierta Frialdad En el terreno sexual Es como que Me da la espina De este hombre Como que busca Una mujer Tener a su lado Una mujer Una compañera Para formar Una familia Pero son de esos hombres Que El tema sexual El tema Como que tiene Una necesidad De casarse Como que es Muy tradicional Y quiere tener Una mujer El ideal De mujer A su lado Bueno Vos sabrás Mujer Acuario Por lo tanto Este hombre Que te gusta Piensa Y siente Más o menos De esta manera Obviamente Aplica para algunas A mujeres Acuario Y para otras no Por consultas Personales Enviame un correo A Muy simple Tarot Arroba gmail Punto com O por facebook Muy simple Tarot No O por facebook Te dejo abajo El link De mi facebook Personal Si me querés Hacer una Si querés Una entrevista Personal ¿No es cierto? Obviamente Que tiene un costo Me mandas un mensaje A mi facebook A mi facebook Y te digo Como es el tema Suerte Nos estamos viendo Altyazı M.K. Gracias.